que el Mideplan, el MIVA, el INBO y el IFAM nos hemos unido por medio de un convenio que se encuentra aquí firmado por los diferentes jerarcas de las instituciones para poder otorgar los recursos, el apoyo técnico y la fiscalización necesaria para poder apoyar a las municipalidades de Matina, Huásimo, Pocosita, La Manca para desarrollar sus planes reguladores y lograr así que sea la primera provincia del país en tener todos sus planes reguladores vigentes. Por eso, desde mayo del 2022 hasta la fecha, el IFAM ha otorgado nuevos financiamientos a nivel nacional por un monto cercano a los 14 mil millones de colones, de los cuales, siguiendo la instrucción del señor Presidente de la República, se ha invertido en casi su totalidad en las zonas rurales y costeras del país. Prueba de eso es que la provincia de Limón se le ha otorgado alrededor del 50% de estos recursos. Entre estos proyectos se destacan 130 millones para la compra de un camión recolector y 10 unidades de contenedores para Talamanca, 757 millones para la compra de maquinaria para obras viales en Talamanca, 231 millones para la compra de dos equipos para vías contanales en Siquirres, 578 millones para la construcción de 9.4 kilómetros de ciclovía y construcción de 2.5 de aceras en Matina, y adicionalmente casi 5 mil millones para el mantenimiento y mejora de más de 37 kilómetros en los distritos de Matina, Batán y Carrandí. Pero aquí no termina nuestro apoyo de las municipalidades de Limón. En los próximos días estaremos aprobando tres nuevos financiamientos, casi 750 millones para Siquirres, para el financiamiento del Puente Negro, más de 3 mil 500 millones para Pocosí, para la construcción del edificio municipal y 300 millones más para Matina, para la compra de un terreno para una ciudad deportiva. Adicionalmente, trabajamos en concretar más de 50 proyectos de inversión y desarrollo local en todo el país, que ronda los 80 mil millones de colones, de los cuales para la región Huetar Atlántica se espera destinar una suma cercana a los 18 mil millones de colones, en diferentes proyectos en Sarapiquí, Huásimo y Limón. Como se evidencia, en todos los cantones de la región se ven beneficiados con al menos un financiamiento de un proyecto que impactará directamente en la calidad de vida de las personas. Pero como dije anteriormente, en la actualidad no solo nos centramos en la parte financiera. Por eso, además de financiamientos, hemos apoyado coasistencias técnicas del 2022 hasta la fecha con casi 160 millones de colones de los cuatro proyectos que ubican en esta provincia.